No sé qué puede más sentir, si la vergüenza o la ternura, no sé hasta dónde llegará tu amor en esta coyuntura. Como paloma que en su vuelo conoce el precio de la altura, como persona enamorada todo lo das, nada calculas. Una y otra vez cantaré para ti, cantaré para ti, mujer de a pie. Una y otra vez cantaré para ti, cantaré para ti, mujer de a pie. No sé qué puede más sentir, si el corazón o el pensamiento, no sé hasta dónde llegará esa inquietud que llevas dentro, para que viva el hombre nuevo en cada palmo de la tierra, como semilla que florece, aunque tropiece con las piedras. Una y otra vez cantaré para ti, cantaré para ti, mujer de a pie. Una y otra vez cantaré para ti, cantaré para ti, mujer de a pie. No sé qué puede más sentir, si la experiencia o la teoría, no sé hasta dónde llegará toda tu lucha clandestina, para cambiar poquito a poco, las actitudes y la vida, en el trabajo cotidiano, sin que te lleve hasta la cima. Una y otra vez cantaré para ti, cantaré para ti, Mujer de a pie, una y otra vez. Una y otra vez cantaré para ti, cantaré para ti, Mujer de a pie. 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 Gracias por ver el video.